Muy buenas, muy buenas, muy buenas a todos. Mi nombre es Steven, bienvenidos a este canal nuevo. En los youtubers, esto se está viendo como que se está creciendo. Muy buenas a todos, mi nombre es Steven, bienvenidos a este nuevo canal en los youtubers. Les estoy comentando que voy a empezar, muchos de ustedes ya me conocen de mi otro canal que está con Sebastián, que es en inglés, se llama 574 Gearheads y si no están suscritos les voy a dejar ahí en la esquinita un linkcito para que vayan y los miren. Hay mucho contenido, hay muchas cositas chéveres, está todo en inglés, pero igual no va a ser difícil para muchos de ustedes entender lo que está pasando, todo va relacionado con carros, muchas cosas de mantenimiento acerca de los carros, carros en específicos no hay ninguno, todo es muy general, hay de todo un poquito, casi todo son carros de amistades, amigos, unos cuantos clientes, porque sí, yo también hago por los laditos. Y lo que voy a hacer ahora en adelante con este nuevo canal es compartir con ustedes un poquitico más como estilo blog, si se quiere, si lo quieren poner de esa manera, del día a día pues como de lo que hago yo porque yo hago muchas cosas, no solamente cuando trabajo, sino que hago muchas cosas por ahí, por los laditos aparte de lo de grabar para ustedes, que salir con la familia, ahora estoy en un proceso nuevo, de un apartamento nuevo, por fin tengo un garaje, tengo un espacio donde puedo decir aquí voy a desbaratarle, hacer que la meca, a todos los balines que encuentre por ahí y los voy a volver a armar, o los tiro a la basura, yo no sé. El caso es que quiero que compartan conmigo todo este proceso, desde cero, ahorita que lleguen a la casa les voy a mostrar el garaje, eso está un poco seadero, ahí no hay nada que hacer, sino organizar. Entonces quiero mostrarles por ahí derecho como dos o tres cositas para que aprendan o si no, a darles ideas, porque ya muchos de ustedes probablemente ya sepan hacer muchas de las cosas que yo voy a hacer, pero igual de pronto si no, van a ser ideas que les voy a dar y ahí voy a meter el miata, quiero organizar el carro, que tiene muchos problemas probablemente ellos hayan sido provocados por mí, pero bueno, también pues la camionética en la que se encuentran montados en este momento también les voy a mostrar muchas cosas acerca de ella y en general, lo normal, cositas del garaje, cositas de mí, cositas de mis carros, carros de los amigos tengo muchos parceros con proyectos que queremos trabajar juntos uno porque les da pereza hacerlo y otros porque quieren aprovechar mi plataforma mostrárselo a la gente, porque muchas de las cosas que vamos a hacer son cosas que la gente no entiende por qué se hacen, no saben cómo se hacen y no saben qué necesitan para hacer y para eso vengo, yo y Miguelito a mostrárselo a ustedes lo primero que vamos a hacer hoy es enfocarnos en el garaje vamos a ir a Home Depot a comprar unas cositas que necesitamos precisamente para el garaje entonces, ya nos vemos cambio de planes y hola Alicia hola cambio de planes número 2 hola como pueden ver, es un nuevo día porque ayer, después de ese segundo cambio de planes hubo un tercer cambio de planes pero ese fue bueno, porque ese fue de comer doña Daniela nos invitó a comer unas hamburguesitas y bueno, estaban muy chimbitas pero bueno, hoy sí vamos a ir a Home Depot aquí voy con la chiquita y vamos a ir a comprar las cosas que necesitamos para arreglar el garaje enseguida nos vemos y también vamos a ir donde Emma vamos desinfectando el carrito, ¿cierto? bueno, les presento este es el garaje Una de las cosas que tengo que arreglar Es todo ese desorden que tengo para acá Todas esas cajas Y todo esto que tengo por aquí Como pueden ver Se supone que aquí va el miata Pues aquí no puedo meter nada Entonces compré Esta cosita Que es para poner Como lo que venden en los clósetes Que supuestamente es para poner las canastas Esas grandes Vamos a ver que tanto de eso puedo poner Me voy a traer las cosas esas metálicas Que son para poner Cuando hay un huracán o alguna cosa Las pienso poner por aquí De gallitas a la pared Los tarros estos de basura Afortunadamente me los voy a tener que comer con papa y yuca Pero bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer Lo de navidad A nosotros sale entre poquito Pero bueno, en fin Este es el garaje Como pueden ver Es el espacio para que tengan una como Como comparar con la camioneta Hay suficiente espacio para trabajar aquí Entonces Compré eso Compré las cositas para ponerlo en la parte Los apoyados por cosas Y todo el cuento Tornillería y talad Y todo eso Yo lo tengo por ahí regado Pero bueno Voy a ir por la otra cámara Y voy a empezar ¿Para qué le damos más vuelta a esta mierda? Vamos a darle duro Bueno Ya estando en el garaje Ya que cambié de cámara Ya no estoy usando mi teléfono Lo van a necesitar para que doña Daniel me llame Usted sabe cómo son las mujeres Tengo que empezar con mover Todo esto Porque tengo que poner Lo primero que voy a hacer Es coger este aparatel Tomar mis medidas Porque lo pienso poner Por aquí A una altura donde yo todavía pueda alcanzar Porque pues de nada me sirve poner esto para arriba Aquí no nos llene Bueno, yo puedo alcanzar para poder montar las cosas Y después de montar las cosas Poder tener acceso a ellas Y esto pues aguanta siempre unas cuantas libritas Voy a usar tornillos Que van Que casi queda a tocarle el vecino aquí en el team Para cuando esté clavando eso Y bueno Entonces lo primero que voy a hacer es Ponerlo a ustedes A que me vean en cámara rápida Con un poquitico de musiquita Mientras yo Tomo medidas y todo eso Y les voy contando Cómo va la cosa Bueno, pero primero como dicen por ahí Primero lo primero El aire acondicionado Está vuelto nada Vamos a lavarlo Y ya nos ponemos a hacer el otro Bueno, ¿qué tal? Quedó como nuevo Ahora Vamos a usarlo Voy a necesitar un muy buen taladro En este caso El mío Tiene esto que en inglés llaman hammer drill Subo aquí un poquito Esto lo que hace es que cuando solamente Cuando está taladrando No solamente gira Sino que pega como taladrazo Entonces Cuando estás taladrando En cosas que tienen que ver Con concreto Con muro Cosas Piedras Pues yo que sé Cosas que sean muy fuertes Esto te ayuda Entonces en vez de utilizarlo En modo taladrito normal Lo pones aquí Y le gradúas la velocidad En este caso Es como tú quieras A mí no me gusta subirlo mucho Yo lo trato de manejar en dos Este tiene tres velocidades Lo pones con la mitad Para que no vaya Como a romper uno La broca Y esas cosas Y por otro lado Una simple Lo llaman pistolita de impacto Taladrito común y corriente Que tiene una boquilla de un cuarto Y Herramientas Muy importante un nivel Si no les va a quedar Todo torcido Todo choneto Y se les van a caer las cosas Y pues que me caigan las cosas mías Pero Daniela Ay hermano Me tocó el barco Para comprar todo eso Qué feliz Y no se nos puede quedar El lápiz por fuera Y una buena herramienta Para medir Voy a terminar botando Un higüeperra Y una mesa Sigamos con la cámara rápida ¡Suscríbete! 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 a tomar un descansito, refresco un poquito y ya seguimos con el garaje bueno como pueden ver ya está, ya está nivelado vamos a ver qué tanto podemos montar voy a necesitar más despacio, pero está muy chiquito bueno la idea la verdad es que en el futuro quería poner otro de esos de este lado porque no quiero estar colgando todo eso como así, tan encima de lo otro, además me hace falta muchas más cosas voy a buscar dónde poner eso vamos a reacomodar bueno como pudieron ver ya hemos avanzado bastante en este garaje, solamente con poner esas cosas de arriba ya es una ventaja estoy un poco cansado y yo creo que voy a terminar este vídeo aquí por hoy, la humedad está muy fuerte estoy cansado, pero no lo voy a terminar así como así, les voy a mostrar cuál va a ser la segunda parte del vídeo como segunda parte de este vídeo hay que arreglar esta parte y es la salida del apartamento para el garaje venga les muestro de qué me refiero allá está mi casa para allá está el garaje esta parte de aquí, como pueden ver es un poquitico grande y tiene las escaleras voy a poner cositas aquí todo eso está en una de estas cajas y acabo de montar acá arriba yo creo que también por eso es que quiero dejar esto así, porque la verdad que hay que volver a bajar todo eso está en esta caja que dice green mode y les voy a dejar esa parte como sorpresa es algo muy chévere muchos de nosotros cuando niños los tuvimos muchos de nosotros a la edad que tengo yo hoy día tengo 31 años de edad todavía los colecciono con eso ya les di una partecita que se van a dar cuenta de que estaba hablando es la parte más decorativa bueno, entonces por favor suscríbanse denle el me gusta al video si son tan amables, muchas gracias que los paguen yo se los voy a agradecer con todo el alma y para poder seguir haciendo más contenido ya monté una partecita del del garaje tengo que arreglar la luz tengo que ponerle otro joco a eso tengo que arreglarlo de por allá me están llamando en fin cuídense nos vemos en la próxima